Nunca estás solo, siempre habrá un amigo Estando a mi lado, no serás vencido Y juntos haciendo un nuevo mundo Alcemos las manos y miremos el sol Mírame, soy un milagro de amor por vos Mírame, soy un milagro de amor por vos Le ganamos a los dedos, al odio, a la sobredad Me gusta así como sos, con esta vida que llevas Atrás de tu máscara está el hombre Atrás de tu belleza, la mujer Hebreros de la luz, cazadores de sueños Ojos llenos de asombro, corazones sin dueños Que el frío llegue, cuando es descubierto Que nunca te falte el fuego, el agua, el cielo Guerreros de la luz, cazadores de sueños Ojos llenos de asombro, corazones sin dueños Que no te falte, que no te falte Sobre todas las cosas, que no te falte, que no te falte amor Que no te falte amor Guerreros de la luz, cazadores de sueños Ojos llenos de asombro, corazones sin dueños Que el frío llegue, cuando es descubierto Que nunca te falte el fuego, el agua, el cielo Guerreros de la luz, cazadores de sueños Ojos llenos de asombro, corazones sin dueños Que no te falte, que no te falte Para seguir viviendo, que no te falte amor Sobre todas las cosas, que no te falte amor Guerreros de la luz, cazadores de sueños Ojos llenos de asombro, corazones sin dueños Ojos llenos de asombro, corazones sin dueños Que no te falte amor Para seguir viviendo, por sobre todas las cosas Que no te falte amor Adiós 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 Adiós